Ahora en Poder PDA tenemos el unboxing del Samsung Galaxy S3 Mini. Este es el Samsung Galaxy S3 Mini y básicamente es uno de los equipos más odiados que existen actualmente. Se vende en Latinoamérica, especialmente en México empezó su deployment comercial en la región. Lamentablemente este smartphone realmente no tiene muy buena reputación, pues básicamente su precio supera los $4,500, $5,000 en la mayoría de lugares donde se puede adquirir. Y su rendimiento es muy similar al del Galaxy oficial, el primer Galaxy S que salió. O sea, no el S2, ni el Galaxy S3, ni mucho menos el S4, o sea el Galaxy S. Entonces básicamente estamos hablando del rendimiento de un smartphone de hace 3 años y medio en un equipo de gama media teóricamente vendido a precio actual. Entonces realmente se ha ofrecido agresivamente en la mayoría de planes porque obviamente es un equipo que a Samsung le cuesta muy poco fabricar, muy por debajo de lo que realmente se vende en México. Sin embargo, pues la misma inercia de la publicidad y del marketing de Samsung ha hecho que este equipo tenga un buen desplazamiento en ventas. Entonces, les platico todo esto aquí en el unboxing, pues vamos a conocer el análisis más adelante, así como sus pruebas de grabación, como siempre, los demás análisis que hemos hecho. Pero realmente sí he tenido que tocar todo este tema, pues no... Desde entrada, desde este momento les puedo decir que no es un equipo que realmente yo les pueda recomendar ampliamente adquirir. Si bien cumple igual con ciertos propósitos, sí son cosas que hay que tener en cuenta antes de pensar en adquirir el S3 Mini. Que de hecho además con el S4 Mini ya en la puerta en México y que se pueda adquirir de manera liberada a través de tiendas en línea, como incluso aquí en poderpeda.com, en tienda.mbl.mx o tienda.poderpeda.com, realmente pues no le veo mucho caso el pensar en adquirir un S3 Mini. Veamos entonces qué es lo que tiene la caja del S3 Mini. Este equipo nos lo prestó Samsung México para nuestros análisis correspondientes. Entonces vamos a ver qué viene aquí. Bueno, básicamente viene el smartphone. Vamos a sacarlo. Es pequeño, en realidad es bastante pequeño. Tiene cámara con un pequeño flash, un pequeño altavoz en la parte trasera. Y es bastante compacto y eso sí les he de decir que es bastante cómodo de usar. Es ergonómico. Bueno, vamos a ver qué más trae la caja. Aquí tenemos el cargador micro USB, que por cierto viene atachado, es decir, no viene por separado, como otras veces que tenemos el cargador con la entrada USB y el cable aparte. Pero también encontramos un cable micro USB aparte para conexión a la computadora y unos pequeños audífonos en blanco de Samsung, obviamente. Nada del otro mundo, pero pues es lo que viene. Y obviamente no, por ser un equipo ya abierto, pues no trae los manuales y los demás que regularmente encontraríamos aquí adentro. Y bueno, recuerden amigos que estén pendientes porque vamos a publicar un análisis completo del S3 Mini de aproximadamente entre 7 a 10 minutos. Así como pruebas de grabación de video para ver la calidad de la cámara, del sensor de este equipo. No olviden suscribirse, darle like a nuestro video y estén pendientes con Porque Pasión Móvil Continúa. ¡Gracias!